¿Qué es el dinero? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes lo destruyeron? ¿Y por qué lo hicieron? Los economistas suelen definir al dinero como un bien económico que es común y generalmente aceptado como medio de cambio. Para entender con más profundidad qué es el dinero y cuáles son sus características, explorar los orígenes de este puede ser muy provechoso. ¿Cómo se originó el dinero? Diferentes filósofos griegos y juristas romanos plantearon que el dinero habría sido impuesto en algún decreto legal o que habría surgido a modo de pacto entre los miembros de alguna comunidad primitiva. Esta teoría fue popular durante muchísimo tiempo y aunque tuvo críticas tempranas, el primer economista que planteó en detalle una teoría superadora fue Karl Menger, quien comenzó a escribir esta temática en 1871 y en 1892 escribe un texto titulado El origen del dinero. Menger explica el origen del dinero como una institución social. El dinero no fue inventado por un decreto o un pacto, sino que surge espontáneamente de las interacciones humanas cuando las condiciones para su existencia están presentes. ¿Cuáles son las interacciones humanas que llevan a la creación del dinero? Cito de Menger. En el comercio primitivo, el hombre económico toma conciencia, aunque en forma muy gradual, de las ventajas económicas que se obtendrían si se explotaran las oportunidades de cambio existentes. En tales condiciones, cada hombre intenta conseguir por medio del intercambio solo aquellos productos que directamente necesita y rechaza los que no necesita o ya posee de manera la suficiente. Es evidente que en esas circunstancias la cantidad de acuerdos comerciales realmente concretados se halla dentro de límites muy estrechos. Primero, Menger nos hace referencia a las grandes ventajas que trae el intercambio de bienes. Si no habría intercambios y viviríamos bajo principios autárquicos, cada uno de nosotros debería producir todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Por el contrario, si intercambiamos, nos dividimos tareas y nos especializamos donde tengamos una mejor ventaja comparativa, somos más eficientes y productivos, por lo que es mutuamente beneficioso. Este fenómeno elemental e intuitivo lo conocemos como la ley de división del trabajo o como la extendió Ludwig von Mises la ley de asociación de Ricardo. Menger advierte que en una sociedad sin dinero, donde existen intercambios directos o trueques, existen varias dificultades que obstaculizan la cantidad de acuerdos comerciales que podrían darse. Primero, el problema de la doble coincidencia de necesidades. Es decir, que alguien tenga lo que yo valoro y necesito y viceversa. Que esa persona valore y necesite lo que yo tenga. Si un granjero que tenía algunas docenas de huevos quería comprar un par de zapatos, tenía que encontrar a un zapatero que quisiera, en ese mismo momento, comprar huevos. Pero supongamos que el zapatero estuviera harto de comer huevos. ¿Cómo iba el granjero a poder comprar un par de zapatos? ¿Cómo podría estar seguro de encontrar a un zapatero que quisiera huevos? Menger explica que hubo grupos de personas que detectaron que para conseguir lo que ellos necesitaban, era mejor intercambiar primero sus mercancías por los bienes que más se intercambiaban en el contexto local e histórico en el que ellos vivían. Ejemplos históricos de estos bienes fueron en un comienzo trigo, cereales, ganado o sal. En vez de hacer un intercambio directo, se hace un intercambio indirecto. Y a medida que los medios de intercambio, como el trigo o la sal, se van generalizando, genera una demanda adicional y lentamente se vuelven dinero, cuya definición recorremos que es el medio de cambio común y generalmente aceptado. Un curioso caso que atestigua este fenómeno fue el artículo que publicó el economista inglés Richard Radford en noviembre de 1945 acerca de la organización económica dentro de los campos de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, luego de haber sido capturado en Libia en 1942. En el Stalag 7a, el campo de prisioneros más grande que tuvo Alemania, donde había más de 50.000 prisioneros. Ahí describe cómo en este campo, en un comienzo los prisioneros hacían trueques en base a una diversa cantidad de raciones que recibían tanto de la prisión como de los paquetes de ayuda de la Cruz Roja. Por el mismo mecanismo que mencionamos antes, los cigarrillos evolucionaron hasta convertirse en un dinero mercancía. Existen cualidades y funciones objetivas que determinan qué tan bueno es el dinero. Por su función de medio de cambio, debe ser transportable, debe ser divisible, debe ser reconocible y debe tener un alto valor por unidad de peso, por lo que sería conveniente que sea un bien relativamente escaso. Por su función de depósito de valor, debe ser ahorrable, debe ser fácil de almacenar y debe perdurar en el tiempo, idealmente debería ser un bien no perecedero. Y por su función de unidad de cuenta, debe facilitar el cálculo económico, debe ser contable y fungible, es decir, debe ser un bien que sea percibido como igual en su esencia, mientras se respete su cantidad y calidad.